Gonzalo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Te saludamos acá en Infierno Rojo con toda la banda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad que una sorpresa muy linda. El viernes me habían dicho que estaba la posibilidad, pero que no había nada seguro. Y bueno, horas antes del partido me lo confirmaron y muy contento. La verdad, una sorpresa más que linda. La ansiedad estuvo siempre. Ni bien me lo comunicó, ya te ponés la mente en el partido y la ansiedad arranca full. Después, por suerte, me pude tranquilizar, hablé mucho con Martín. Después dormí un rato, intenté alejarme de todo. De hecho, ni abrí el celular, nada, hasta la hora del partido. Y una vez que empezó, por suerte, ya estuve tranquilo y me compenetré en el partido y nada más. Yo a Gaby lo conocí cuando mi viernes llegó al selectivo. Me subió ahí directamente. Empecé a entrenar con él, después a jugar los amistosos. De hecho, debuté en reserva con él también. Cuando subimos a primera, jugué mi primer partido en reserva ahí. Y ese campeonato jugué casi todos los partidos. También me dio la confianza. Y me sentía muy bien. Creo que ese torneo respondí bien. Y bueno, ahora que llegó, estábamos entrenando los cuatro a la par y a medida que se fue abriendo el panorama, obviamente yo empecé a ganar más confianza. Empecé a entrenar mejor. Y bueno, muy contento, la verdad, por esta confianza que me tuvo Gaby, por la oportunidad que me dio. Pero sabiendo que tenés que matar el alma todos los días, porque acá es rendido día a día. Y es así. El puesto se lo va ganando uno en los entrenamientos. Y cuando toca la oportunidad, tenés que estar preparado, como siempre decimos, y responder bien. Si no, nadie te regala nada, obviamente. Pero siempre hay que estar preparado. Como decíamos, yo siempre hablaba con el ruso el campeonato pasado, que me decía que tenía que estar tranquilo, que no me desespere. Obviamente, obviamente, te va comiendo la ansiedad, la edad va pasando, y uno lo que quiere es jugar y demostrar que puede. Muchas veces también pensé en que quería irme, que quería agarrar minutos en el equipo que sea. Pero bueno, por suerte, ahí la contención fue buena. Me fueron tranquilizando, mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis representantes, todos. Y te van hablando y te van aconsejando que es lo mejor. Y bueno, esperé la oportunidad que iba a llegar. Siempre me decían que tenían ganas de darme esa oportunidad, que ya iba a llegar. Y bueno, por suerte, se abrió el panorama, como te dije antes, y la oportunidad llegó, ¿no? Ahora hay que demostrar más que nunca que puedo ocupar ese lugar o que puedo ser a priori un sustituto. Y como dije antes, para que no traigan arqueros de afuera y confiar en los que venimos abajo. Gonzalo, y si no se hubiera abierto esa oportunidad, esa chance de quedar como segundo arquero, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras seguido esperando o tal vez hubieras tomado la decisión de buscar horizontes como para tener continuidad? Sí, mi idea era, primero, si no se iba a nadie y quedaba como cuarto arquero, como todo, ahí sí era irme. Porque en reserva también rotábamos y no lograba tener una continuidad. Y qué es lo que necesitaba, ¿no? Si quedaba por ahí de tercer arquero y me garantizaba que iba a jugar en reserva y que podía mostrarme ahí, aunque sea todo un campeonato, y demostrar que estoy bien para jugar, por ahí me quedaba, para estos seis meses de mostrarlo ahí. Y si andaba bien, bueno, era obvio que si iba a abrir más el panorama aún. Pero sí, si no iba a buscar un equipo para jugar, que es lo que sirve acá. La única manera de demostrarse es jugando, más que nada, porque en las prácticas también ataja el uno, el dos, y los demás, digamos, o entramos un ratito, o hacemos reducido y no mucho más. Sí, no, primero, cuando lo comunica, lo comunica todos juntos, nos reunió a todos, y ahí es cuando dio el equipo y lo dijo enfrente de todos, que no tenía confianza, que si no, la chance no me la iba a dar, que si no iba a atajar Martín, si no estaba seguro de lo que él hacía, que es obvio, ¿no? No va a poner a alguien si no está convencido. Y ahí, obviamente, ya te da un aliento, como decir, pucha, confía en vos, y estás preparado. Ahí yo también, pasa mucho en la cabeza de uno, uno sabe cuándo está preparado para jugar, cuándo no. Yo siempre decía, si me preguntabas hace un año, y por ahí no estaba convencido que podía jugar en primera. Hoy por hoy sí, me siento muy bien, me siento muy buen con la idea, con el entrenamiento que hacemos día a día, con el entrenamiento de los queros, con la confianza que me tienen mis compañeros, que yo tengo en ellos. Es un grupo muy unido y eso te aliento. Y después sí, me habló antes de salir a la entrada en calor, que me manifestó lo mismo, que están muy convencidos de lo que estaban haciendo, de darme la oportunidad, que lo tome con las responsabilidades que esto conlleva, pero como un partido más, que en definitiva es lo mismo, 90 minutos, 11 contra 11, con gente, lo distinto que hay. Pero que lo tome así, tranquilo, relajado, que ellos confían en mí, que lo vengo haciendo muy bien en el día a día, en las prácticas. Muchos dicen, viste, cuando no debutó nunca y va a ser un puesto como el arquero, que es una responsabilidad terrible, y dicen, pero no van a poner a este que no tiene experiencia, pero la única manera de agarrar la experiencia es jugando. Y Gaby justamente lo recalca día a día. Es la única forma que uno se va haciendo hombre dentro de una cancha y agarrando esos partidos de experiencia. Si vos no jugás nunca, nunca vas a tener la experiencia. Es así, por ahí el puesto de arquero es un poco arriesgado, porque cuando te equivocaste, es gol, perdés, y la confianza puede ir al piso, pero si estás bien preparado, yo creo que las cosas salen, y como te dije, hoy por hoy me sentía preparado, sentía que el equipo me respalda, que sabemos a qué jugamos, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y estaba preparado para este momento, y por suerte fue un partido tranquilo que salió bien, y ojalá sigamos en la copa y pueda seguir la rotación y pueda seguir sumando minutos. Ojalá que todo lo que surjamos abajo, podamos ir bien, que es lo que queremos, y que al club le haga bien también. Un abrazo grande, Gonzalo. Un abrazo. Dale, abrazo, hasta luego. Gonzalo Reac. La verdad...